Las estatuas de mármol. El fuego había estado encendido toda la noche. Las llamas se habían asentado pero las brasas ardían todavía intensamente con una naranja calabaza y un rojo de manzana caramelizada. La nieve caía en el exterior y se posaba en la repisa de la ventana, ascendiendo por el cristal hasta oscurecer la vista. El único sonido era el chisporroteo y el centelleo de la leña. Los gemelos estaban sentados en la alfombra con tazones en las manos y los ojos fijos en las danzarinas llamas. Lo cierto es que conozco una historia de fantasmas, anunció el señor Ashby desde su silla y os la puedo contar con todo detalle porque fue algo que le sucedió a mi abuelo de joven y lo escribió cuando fue mayor. Fue al aparador y sacó unos papeles. Aquí está, dijo y empezó a leer. Me quedé huérfano siendo niño y me enviaron a vivir con mis tíos que no tenían hijos. Su casa era un lugar enorme, tenía más de 300 años y me obsesionaba pensar en los secretos que podría contener. ¿Había algo en su pasado que proyectaba una sombra siniestra sobre la casa? ¿O eran mis propias angustias las que me hacían sentir incómodo? Mi habitación estaba en el extremo derecho del edificio y daba el camino de acceso. Había una chimenea en el centro de la pared opuesta, parte del alero y un espejo antiguo colgaba sobre la repisa de la chimenea. La habitación no se había utilizado en mucho tiempo y en el aire flotaba un olor a humedad y amor y hacía un frío terrible. A un lado del hogar había un pulcro montón de troncos apilados y obtuve permiso para encender el fuego, tanto para calentar el lugar como para eliminar la humedad. El fuego no pareció servir de nada a pesar de que lo mantuve encendido tan a menudo como pude. Aquel lugar me gustaba, pero algo me molestaba y no conseguía descubrir qué era. Una mañana al hacer la cama vi un diente en el suelo incrustado entre dos tablas. Era demasiado pequeño para ser humano. Probablemente sería de un gato o algo parecido. Pensé que podría darme suerte y lo guardé bajo mi almohada. Pero por la noche no dejé de dar vueltas en la cama. Algo perturbaba mi sueño como si intentara despertarme. Cuando por fin lo hice, estaba tan asustado y mi corazón latía con tal fuerza que me dolía. Finalmente debí de dormirme otra vez porque recuerdo un sueño extraño. En el sueño veía mi habitación desde la cama y, aunque estaba a oscuras, podía distinguir algo pequeño que saltaba y se arrastraba por las paredes. ¿Qué era? No podía decirlo. ¿Dos patas? ¿Cuatro? No estaba seguro. Unos arañazos chirrearon en mis oídos y entonces vi un rostro. Un rostro horroroso de ojos saltones y dientes afilados que me miraba fijamente con la cabeza aladeada. Desperté sobresaltado y miré a mi alrededor. No vi nada. Pero el sonido de arañazos, no obstante, seguía allí, surgiendo de la pared donde estaba la chimenea. No eran solo arañazos, sino también correteos. Y a menos que lo imaginara, un chillido o risita. Débil, pero agudo. Parecía durar toda la noche y mi miedo era tal que no pude descansar. Por la mañana estaba tan cansado que debí de dormirme otra vez y me quedé en la cama casi la hora hasta la hora de almorzar. Después de eso ya no me sentía a gusto porque temía que la casa contuviera algún secreto terrible. Durante el día era feliz, pero la oscuridad parecía correr un velo siniestro alrededor de mi habitación y la inquietud que había sentido al principio no quería abandonarme. No tardé en vivir aterrorizado por la noche y sus visitantes. El pequeño diente que pensé que me traería suerte solo parecía perjudicarme. Así que lo saqué de debajo de mi almohada, pero no me sabía. Al final conseguí convencer a mi tía para que me diera otra habitación mediante una pobre excusa que inventé. Pude entonces vivir y dormir tranquilo, pero el lugar siguió asustándome. Al cabo de varios años dejé la casa y fui a la universidad, en el norte. Después abandoné Inglaterra para trabajar en Italia. Mantuve el contacto con mis tíos, aunque mis visitas fueron escasas y cuando fallecieron he de la vieja mansión. Al regresar a la casa decidí venderla y comprar una propiedad en Italia y pasé los meses siguientes ocupándome de la venta. Mientras ordenaba unos papeles encontré un viejo pergamino enrollado y guardado en una caja en el sótano. Relataba una leyenda acerca de la casa y estaba fechado en 1760. Decía lo siguiente. En otros tiempos vivió aquí un niño que sin que su familia lo supiera tenía un monito domesticado como mascota que ocultaba dentro de la parte posterior de la chimenea de su habitación. Por la noche lo alimentaba con restos de comida que sacaba de las cocinas y lo dejaba salir por la ventana para que corriera por el tejado. Para mantenerlo oculto, había creado un panel falso dentro de la chimenea y lo tapaba con un montón de leña durante el día. Por desgracia, el niño enfermó y tuvo que guardar cama. Falleció al poco tiempo y puesto que nadie más conocía la existencia del mono, éste murió en su escondite. Después de muerto, vagaba por la habitación arañando las paredes y deambulando sin rumbo por la noche en busca del niño. Al leer aquello, sentí que debía regresar a la habitación, ya que siempre me había mantenido alejado de ella en cuanto dejé de usarla. Entré y olí el familiar olor a moho que siempre me había recibido. La chimenea estaba igual, con una hilera de troncos bien apilados a un lado. Los retiré uno a uno y apareció el limpio panel que tapaba hábilmente el hueco. El paso del tiempo lo había adherido firmemente y tardé un poco en soltarlo. Una nube de polvo y telarañas inundó mi garganta reseca. Cuando se asentó, atisbé el interior y vi un pequeño nicho cuadrado y al fondo en un rincón el esqueleto completo de un mono pequeño. Al examinarlo con más atención, descubrí que le faltaba un pequeño diente en la mandíbula inferior.